Hay gente que se emociona cuando de repente su artista favorito ha sacado una canción o han sacado una película que le gusta mucho. Yo me emociono con novedades de maquillaje. Llamarme tonta, pero es que es así. Y el otro día vi en Loofantastic que tenían el nuevo corrector de L'Oreal de la línea True Match que sabéis lo que amo yo su base de maquillaje y fue como... A la saca. Hoy vamos a ver cómo funcionan. Y por supuesto no me he quedado exclusivamente en los correctores sino que también he cogido una base de maquillaje que es viral y que todo el mundo habla de ella y me habéis pedido que por favor la probara así que esa la vamos a poner a prueba. Tenemos también iluminadores, bronceadores labiales, de todo un poco. Así que espero de verdad que estéis muy bien, que tengáis ganas de ver cómo funcionan estos correctores porque yo tengo muchas ganas, por favor que funcionen bien. Y vamos a empezar ya con el review. Aparte por si no lo sabéis, en Loofantastic traen muchas novedades antes de que lleguen a España. O sea, el iluminador de Rimmel al igual que el primer de máscara de pestañas de momento solamente los encuentro en Loofantastic. O sea, hay productos que sí que los podéis encontrar en otros sitios pero ellos tienen muchas novedades. Lo único que hay que estar atento en esa carpeta de novedades para ir viendo todo lo que van trayendo. Pero la verdad que me hizo mucha ilusión porque llevaba tiempo intentando comprarlos pero no había manera de encontrar una web que enviara a España. Y ahora en Loofs sí que los tenemos. Tengo código de descuento que os lo voy a dejar en la descripción que no es afiliado ni nada y todo lo que os voy a enseñar en este vídeo lo tenéis también en Loofantastic, ¿vale? Pero como siempre os lo voy a dejar todo linkeado. Y bueno, antes de pasar a la base de maquillaje voy a aplicar muy rápido el primer de MAC porque la fórmula que vamos a probar tiene un acabado glow y obviamente yo ya de por sí tengo un glow muy bonito y muy natural pero no queremos nada extra. Así que voy a aplicar solamente en el lado derecho el primer matificante y así vamos a ver cómo funciona esta base. Compray. La base de maquillaje la que me habéis pedido que pruebe y que de verdad se ha hecho viral y yo viendo esos acabados he tenido que probarla es de Siseido la Revitalence Skin Glow. Ahora, vais a ver Siseido y diréis Leti, ¿a qué precios tiene esa base de maquillaje? Si miráis en Loofantastic suelo haber promos bastante buenas y con el código de descuento se queda muy bien de precio. El packaging, dejarme que os diga que es una monada, o sea, me gusta mucho y viene con su pump. Y dentro de la descripción, algo que me llamó mucho la atención cuando la estuve viendo, es que esta base de maquillaje al ser Siseido cuida mucho más también la parte de tratamiento y te pone que con esta fórmula vamos a obtener los mismos ingredientes que el serum de Siseido. O sea, a la vez que estamos nutriendo y cuidando nuestra piel tenemos también la parte de maquillaje. Promete que en una sola semana la piel se va a ver visiblemente más uniforme, hidratada y lisa. Obviamente para eso tenemos que utilizar la base de maquillaje todos los días porque si es un día y otro no, ahí no vamos a ver el efecto. Va a tener una cobertura media, textura en serum, acabado saludable, luminoso y va a aportar 12 horas de larga duración y aparte hidratación durante 24 horas, que está bastante bien. Creo que es de las bases con textura en serum más ligeras que he probado. O sea, os prometo que no exagero, pero he probado muchas con textura en serum que lo sabéis, que es como, literalmente como si no llevaras nada. Pero esta es extremadamente ligera y literalmente es como si no llevaras nada. O sea que me gusta mucho la textura porque es como que no se aprecia en la piel. La cobertura, con esta brocha sabéis que es menos cobertura que con una brocha más tupida, pero unifica muy bien el tono. Se puede seguir apreciando alguna marquita, pero se queda el tono muy bien unificado. Y bueno, me he comido literalmente todo el pan en la mitad del rostro, pero me gusta mucho la textura y me gusta el acabado. Porque sí, aunque deje glow, me estaba dando miedo que fuera un poco sensación grasa de estas bases que no se llegan a asentar. Pero no, se mantiene todavía un poquito húmeda, pero se nota que se va asentando bien en la piel, que no va a ser de estas que se vayan a ir moviendo mucho. Yo creo que si tenéis la piel seca, esta fórmula no hace falta que la selléis con polvos sueltos. Por sí sola se os va a quedar muy bonita en la piel. Lo único que sí que os voy a decir, en la zona de aquí, que sabéis que tengo el problema con la dermatitis, tengo dermatitis periorificial. Es un nombre muy raro, no sé, os pondré por aquí el nombre porque es muy raro. Me la han detectado hace nada, sabéis que tengo esta parte de granos y la tengo un poco seca porque estoy con tratamiento antibiótico. Entonces ahí cualquier fórmula me va a remarcar. Así que luego en la valoración final, esta zona la evitaremos porque no es objetiva y nos centraremos en el resto del rostro. Y ahora, el momento que todos, o por lo menos yo, llevo esperando desde que me llegó el paquete y he estado esperándome a grabar este vídeo, que son los nuevos correctores True Match de L'Oreal. Según he estado viendo, lleva un 1,5% de ácido hialurónico para poder tratar la ojera, que nos gusta, y también cafeína que ayuda a descongestionar. Textura en serum, buena cobertura y se supone que buena duración. Recemos. El aplicador, como veis, es como un triángulo, ¿vale? Y ahí lleva todo el producto para que descargue la cantidad necesaria. Y por la forma que tiene, podemos descargar ahí todo lo que queremos y llegar bien a la zona del lagrimal. La verdad que el aplicador me parece muy original. Voy a usar los tonos 3R y 2R, que sí, el R es su tono frío, es su tono rose, pero bueno, de los que vi online de swatches, eran los que creía que me pueden encajar mejor. Y voy a trabajarlo con un pincel, que este es el de Industrial Beauty, el 28. Se difumina bien, sin ser esponja, o sea que eso está bastante bien. Es ligerito, no es nada pesado, y lo único que de primera es la cobertura, creo que le falta un poquitico, pero le voy a dar ahora con el dedo en esa zona para ver si conseguimos que se mantenga un poco más. No quiero utilizar la esponja porque sabemos que con la esponja perdemos producto y así podemos valorar al 100% el corrector. Así que voy a poner un poquito del 3R en esta zona y vamos a dejarlo un poco, que esto se fije. Conseguimos que haya mayor cobertura. Creo que este corrector, para las que os gusten los acabados naturales, que corrija pero que no sea tampoco super full cover, que no sean densos y que no sean mates al 100%, este corrector os va a gustar, ¿vale? Porque tira más al lado natural. Sí que lo veo algo más hidratante y me gusta que la cobertura también se pueda modular, ¿vale? Así que le vamos a dar ese toquecito aquí. Y así tenemos ya. Aparte se han integrado muy bien con la base de maquillaje, que por favor, o sea, apreciemos lo bonita que se ve la piel con esta base. O sea, se ve preciosa. Incluso esta zona mala de aquí no se ve malo, o sea, se ve muy bien. Y ya que estamos así de cerca, voy a preparar el párpado móvil con el primer de Lara Mercier, que he encontrado mi favorito después del de Nars que descatalogaran. Este tiene un poquito de tono, unifica bien y me gusta porque aguanta muy bien las sombras durante el día. Y de sombras he querido, digamos que coger un producto que me habéis pedido que pruebe y luego aparte unos tonos que me encantan. Y es este set de Nudestick. Además lo estuve hablando con Alma y me dijo, hay un set de lápices morados. Y fue como a la cesta. Viene con tres tonos diferentes, dos mate y este de aquí con brillo. Y algo que me gusta de Nudestick es que todo viene en esta pequeña cajita metálica y dentro de la caja tenemos el espejo. O sea, que encima que estamos pagando, pues oye, que venga con un poquito más de calidad, no está nada mal. Y también dentro, como son lápices, vienen todos con sus sacapuntas. Y estos son los tres tonos que este de aquí es muy bonito. Dejarme con lo diga ya. Y los otros dos son acabado mate que también están muy bien. Creo que voy a intentar hacer a modo eyeliner, que últimamente me está gustando mucho, con las pegatinas. Y luego el de brillo, le vamos a dar un poquito de brillo en la zona del párpado móvil, ¿vale? Para así darle un pelín de intensidad. Como es una fórmula de lápiz, es fácil de poder crear el trazo para el eyeliner. Y lo único que voy a hacer es con un pincel difuminar la parte de arriba para que no quede tan marcado. Pero estos lápices, lo que me gustan es que se fijan bastante bien. O sea, de primera son cremosos y nos van a permitir el difuminar. Pero luego una vez que se fijen, se quedan ahí en su sitio. Así que luego también valoraremos la duración. Por ese motivo también estoy trabajando primero un ojo y luego el otro, para evitar problemas. Y me mola cómo queda, o sea, se queda muy bonito. Vamos a quitar y se nos queda bien marcadito el eyeliner, pero se queda muy chulo. Y ahora vamos a coger el que tiene brillo y este lo voy a ir aplicando en esta zona primera, un poco para marcar la zona de la cuenca, sin darle a todo el párpado. Me mola la idea de darle simplemente un punto de luz aquí e ir difuminando antes de nada. Y así marcamos bien el eyeliner y le damos el puntito aquí de luz. Y con esto ya estaría, así que me voy a poner máscara de pestañas, la de Anastasia y continuamos. Me gusta porque es como sencillito, pero le das ese punto con el tono morado. Y este lápiz de aquí, la zona del lagrimal, súper bien. Lo bueno de estos lápices es que al final tenéis mucho juego. Todo el párpado móvil, difuminar y ya está, porque al final es como si fuera un primer, ya que se fijan y aguanta muy bien. Yo de estos he tenido alguna vez marrones y negros, que son los básicos, y me gustan un montón. Pero este set de morados se hará para el veranito, queda precioso. O un poco en el lagrimal, como os he dicho, y difuminado también quedaría muy bien. Así que el set de momento me encanta. Vamos a ver si luego le transferencia ya aguanta bien. Y vamos a pasar ahora al iluminador. Y como ya os enseñé hace un par de semanas, Kiko también está en Look Fantastic. Y probé bastantes productos que me gustaron. Y vi que tenían este iluminador y quería ver cómo funcionaba. Así que tengo por aquí el Glow Fusion Highlighting Drops. Vamos a mezclarlo primero bien, porque estaba todo el pigmento rosa arriba. Y lo que queremos es bien de Glow. Y este viene en formato gotero. Y lo que quiero ver es si se integra bien y no nos mueve nada la base de maquillaje, ¿vale? El tono es bonito, es como si fuera un poco rosa. ¡Uh! Mirad. ¡Ay, qué preciosidad! Ahora, tengo ganas de probar más cositas de Kiko. Así que si tenéis favoritos de la marca, comentármelo. Porque sí que quiero ir probando como más productos. Después del vídeo acabé muy contenta. Y quiero ver más productos de la marca, a ver qué tal funcionan. Me gusta. Queda muy bien. Luego os enseño con un natural, pero si lo vires en persona, es como si no llevara nada en la piel. Pero cuando incide la luz, puedes ver ese halo de brillo en el rostro. O sea, esa luz. Pero en sí, en persona, no se aprecia que llevo en una línea ni nada. Pero cuando incide la luz, es cuando te da ese glow en el momento que te incide. O sea, que eso está precioso. Vamos a pasar a Higlamasca, que es otra marca que la veis y decís, Leti, esto es carísimo. Promo, oferta y código de descuento. No se queda mal de precio. Este bronceador, creo que lo probé hace muchísimo tiempo con Lucía, que me lo enseñó. Y la verdad que me causó... Si consigo abrir, a lo mejor no me causa nada porque no lo puedo abrir. Lleva azul en medio. O sea, un bronceador con azul. ¿Esto cómo se come? Se supone que esto neutraliza y va a quedar como un acabado muy natural. Pero la idea es combinar todo y el azul va a neutralizar para que se vea como más bonito el tono del bronceador. No lo sé, hay que probarlo. Mejor me tenía que haber cogido el tono light, que me he venido yo arriba con el medium, que a lo mejor me tenía que haber cogido un pelín más clarito. Pero el azul, como veis, no se aprecia. Y si hago un swatch solo del azul, lleva bastante azul. O sea, mucho. Se supone que el azul lo que va a hacer es neutralizar el tono de la piel para que se vea como más equilibrado. Aparte es una fórmula de larga lunación. Va a dejar un acabado sun kiss, o sea, con un poquito de glow en la piel. Y tiene ambas partes, bronceador en su tono frío y su tono cálido, para que podamos contornear y también broncear. Así que digamos que con este lo tendríamos el completo. Lo del azul, de primera vez lo ves y dices, no tiene sentido. Pero una vez que lo trabajas, no se te queda la raya azul en el rostro, por supuesto. Pero yo creo que a lo mejor el tono light sería el mejor para mí. Puede que este sea ahora mismo un poco subidito. En verano quedará mejor. Pero creo que ahora mismo es un pelín subido. Y para terminar con el rostro, vamos a ir al colorete. Y vi este de Doll Beauty, que esta marca creo que os he enseñado algún producto en el pasado. Y esta digamos que es un combo híbrido entre colorete e iluminador, ¿vale? Viene en formato en polvo, mirad qué preciosidad. Y es como un subtono melocotón. Bastante intensito. Voy a aplicar cantidad ligerita. Creo que este quedaría muy bien a modo iluminador en una piel media oscura. Creo que este en verano puede quedar bien. Pero ahora mismo, creo que para mi tono de piel necesito darle un poquito por encima. Y mirad, que no tenga iluminador como tal. Mirad el brillito que aporta a la mej... Uh, I like it. Había uno en tono rosa, que se lo voy a mirar. Pero este, como veis, es más rollo iluminador con un poco de color. Que lo puedes aplicar en toda la mejilla. Y haces como un colorete glow, pero con bastante glow. O sea, este sí que tiene brillo, brillo en la mejilla. Estoy deseando ver cómo queda esto en luz natural. Lo estoy deseando. Y por último, para los labios. Si el bronceador con azul os ha causado un poco de esto que es, vais a flipar con los labiales que también tiene la masca. Que son bálsamos con color. Voy a usar el más rosadito, porque aunque la mejilla, el tono del colorete es como ha tirado un poco más a melocotón. Pero para que pegue más con los ojos, ¿vale? Y este tiene una raya literalmente negra. O sea, no entiendo muy bien. Uy, se queda como más intensito. Es un bálsamo con bastante pigmento. O sea, no es barra de labios, pero como veis, tiene mucho pigmento. Y lo bueno es que como es un bálsamo hidratante, pues lo puedes llevar encima sin problemas. Y se queda un tono precioso, sobre todo porque el negro le da como un poco más de intensidad. Si hacemos el swatch así, simplemente una línea recta sin que se mezclen los tonos, se queda como más natural, menos intenso. Y en el momento que lo combinas, tira más al lado moradito. Que está guay. Y voy a ver el otro, ya que estamos. Aquí sí se puede ver el azul perfectamente en el medio, o sea, se aprecia. Pero si lo combinamos, da como un tono coral rosadito. O sea, al final es como la gama de colores, que coges tu color básico, primario. Lo que vas a hacer es combinarlo con estos tonos para poder ir al más oscuro o al más claro. Y hoy espero y deseo, porque me gusta mucho como ha terminado el maquillaje, que vaya así de bien durante el día, ¿vale? Porque de primeras, la verdad que todos los productos, base, corrector, ojos, mejilla, me ha gustado un montón. Sí que os digo que el colorete hubiera elegido a lo mejor un tono más rosadito, que no fuera tan oscurito para que se viera algo más de color a la mejilla. Porque se ha quedado como muy integrado con el bronceador, pero aporta un glow precioso. Pero bueno, si esto termina bien, haré un segundo pedido a Look Fantastic y cogeré el tono más rosadito. Pero mirad que brillo en la mejilla, solamente con un poco de girarme. O sea, este glow, este glow es único. Así que estoy contenta con todos los productos que estoy poniendo a prueba. Vamos a ver cómo va esto durante el día y sobre todo cómo termina. Y son las 4 de la tarde y así es como se ve la piel con una dural. La verdad que se sigue viendo preciosa, con un glow muy bonito. El colorete, voy a mirar otro tono rosa porque yo creo que va a quedar preciosa en verano toda la mejilla con mucho glow. Me encanta. Las sombras siguen perfectamente. Y la base de maquillaje sigue muy bien. Lo único, empiezo a notar ya el comienzo de que va a salir de la silla, sí o sí. Obviamente no va a controlar los brillos. Así que me da mica, vamos a llegar al final del día con algo de grasa. Pero por lo demás, esta zona se ve preciosa. Y llegamos ya al final del día y sí que os digo que hoy estoy sola en casa. Así que si escucháis algún ruido de fondo, tengo invitada. Mira la rana, la ranita Gustavo. Ay, qué rica está, por favor, qué rica está. Está de más a modo de me querer a dormir, así que vamos a ver cómo terminamos esto. Pero bueno, final del día y como os he dicho, a mitad de día iban a salir los brillos y han seguido saliendo. Ahora he ido a la zona de la frente y aquí en las mejillas me noto bastante grasilla. Sí que creo que este está un pelín más controlado, pero vamos. Pero bueno, esta base de maquillaje no prometía controlar los brillos, así que tampoco me sorprende. Pero dentro de lo que cabe no ha terminado muy mal. O sea, no es de estas que haya demasiada grasa que empiece como a moverse toda, sino que ahora mismo sería el momento de quitar. Que ya que estamos lo vamos a hacer, voy a usar primero una borlita para quitar un poquito el exceso de grasita. Y con la misma borla cogemos un poco del polvo y vamos a volver a sellar toda esta zona. Y así con esto conseguimos controlar un poquito los brillos y que nos aguante bien lo que nos queda de noche. Que obviamente no es nada porque tengo que gustar la niña, pero me entendéis. Que se puede retocar bastante bien y mirar ya lo que cambia esto. O sea que la base de maquillaje he acabado muy contenta. El corrector no me ha resecado la ojera, no se me han metido los pliegues, pero tengo que decir que me ha gustado mucho el corrector. O sea, tiene muy buena textura y creo que la duración ha sido buenísima. Y obviamente mejillas y ojos ha terminado bastante, bastante bien. Así que vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos puesto a prueba hoy. En el aprobado, sobre todo si tenéis pieles secas normales, la base de Siseido, entiendo por qué se hype, entiendo por qué se ha hecho viral. Es una fórmula muy cómoda de llevar, muy cómoda de trabajar. Me gusta mucho el acabado y me gusta mucho la duración. Y creo que las pieles secas, esta base va a verse preciosísima en la piel. Ahora, si tenéis brillos, si no os importa retocar durante el día, también la podéis utilizar. Los correctores de L'Oreal me han gustado. Quiero seguir poniéndolos a prueba más días, aplicándolo un poquito más y trabajándolo con la esponja. Pero de primeras me ha gustado que no matifiquen, no cartonen, no sean demasiado densos. Ni se metan en los pliegues y la verdad que la duración ha ido muy bien. Las sombras de Nudestick, si de verdad queréis algo con color, que podáis difuminar. Pero, uy esa tos, uy esa tos, ay que tos más mala. Las sombras de Nudestick, si queréis algo que podáis trabajar, difuminar y que aguante bien durante el día, es muy buena fórmula. Y además ha aguantado perfectamente tanto la de brillo, que no ha habido ningún tipo de caída, como las mate, que el eyeliner se ve muy bien el poder todo el día. Así que voy a coger algún tono más de esos estilos más llamativos, a lo mejor algún azul intenso, para poder combinar con la máscara de pestañas de Maybelline que os enseñé hace nada. Y creo que también va a quedar muy guay. Y la verdad es que estoy viendo y más o menos todo va a ir en lo positivo, porque el iluminador de Kiko, si queréis algo muy natural, la textura ha estado bien, no ha movido la base de maquillaje y el glow que ha dejado la mejilla ha sido precioso. Así que también está muy bien. Este producto de Doll Beauty creo que ha sido el que más me ha impresionado a todo este, bueno, junto con el corrector, creo que ha sido los dos que más me han gustado, pero voy a ver más tonos de esta fórmula. Me gusta que te deje toda la mejilla totalmente iluminada, mirar cómo se mueve en el momento que incide la luz. Y aunque haya color que sí que le aporta algo a la mejilla, pero sobre todo lo importante y lo que más predomina es el brillo. Y este en verano va a quedar precioso. Y por último, y la masca. Productos originales, productos diferentes. El bronceador me gusta al final el tono, o sea que no sé si miraré uno más clarito o me quedaré ya con el tono medio en ahora de modo a verano, que es cuando más lo voy a utilizar. Y al final el azul está bien porque neutraliza un poquito también, pero me ha gustado mucho la fórmula y creo que ha quedado un bronceado con una esa intermedio entre cálido. Ella opina lo mismo que yo, que queda muy mono. Los bálsamos también, voy a probar ahora el coral, que este como veis se queda como más intenso en el labio, se queda un poquito más intenso, pero también combina muy bien con el verde, ¿vale? En el swatch esta mañana sabemos que no se quedaba muy bien, pero mirad lo bien que queda en el labio y como es un bálsamo lo podéis llevar todo el día, aporta color y aporta hidratación que es lo que estamos buscando, o sea que me gusta mucho. Así que nada chicos, con esto tendríamos terminado el maquillaje de hoy, que la verdad que hoy ha sido un vídeo de cosas positivas, o sea hoy la verdad que todo ha funcionado bastante bien, pero tengo que decir que lo que más me ha impresionado ha sido el corrector, o sea tenía muchas ganas de probarlo y no me ha decepcionado, o sea que tengo ganas de seguir poniendo la prueba y también esta joya, esta joya, esta joya. El resto no estaba muy bien y la base se ha ido la voy a seguir probando, pero esto es lo que más me ha gustado de todo el vídeo. Así que ya me diréis cuál ha sido vuestro favorito de este vídeo, o si habéis probado cualquiera de los productos y en la descripción os recuerdo que os voy a dejar todo enlazado a Look Fantastic y también mi código de descuento. Así que nada, si habéis llegado hasta el final del vídeo ponerme este emoji en comentarios y yo os espero aquí el jueves con un nuevo vídeo. ¡Chao!